He sufrido en silencio el amor que fue mi vida Fue un amor fiel y sincero y firme amor entre los dos He gozado en silencio los detalles y recuerdos Que vivimos tan felices disfrutando tú y yo Es lo que importa en la vida el comprenderse los dos Que al fin un día el destino nos unirá a seguir amándonos tú y yo Y los amargos momentos que juntos vivimos tú y yo Fue la entrega total de nuestro amor para los dos Un amor tan grande y puro Que jamás, jamás te olvidaré Pues como he de olvidarte Si mi corazón te lo llevaste tú Y los amargos momentos Y los amargos momentos que juntos vivimos tú y yo Fue la entrega total de nuestro amor para los dos Fue un amor tan grande y puro 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 Que jamás, jamás te olvidaré Pues como he de olvidarte Pues como he de olvidarte Si mi corazón te lo llevaste tú Y ya estáis en mi corazón Y ya estáis en mi corazón Fue un amor tan grande y puro Y ya estáis en mi corazón Y ya estáis en mi corazón Vuelta